Hello. ¿Qué pasa, papá? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Quién me llamas a identificar? ¿Desgraciado? Ay, perdona. Es que ayer tuve que hacer unas llamadas secretas. Tú sabes, mi loco. Hostia, que me asusté, digo, a ver quién me está llamando acá. No, tranquilo, hombre, tranquilo. ¿Dónde andas, hijo? Pues nada, dando una vuelta por aquí, que he ido al hospital un rato, que me tenían que hacer una cosa y ya he vuelto. Vale, voy para tu casa. Ah, ¿por algo en concreto o...? No, quería verte y que me acompañaras. ¿A dónde? Que tengo que llevar el coche a un negocio que tengo pendiente. Uy, mal asunto, ¿eh? Bueno, ve por ahí. Ah, bueno, algo de los Calahans. Sí, ya, sí, de los Calahans menos yo. Menos yo. De los Calahans, de los demás. Todo es de la familia. El coche de la familia, la empresa de la familia, menos... De la empresa de la familia, menos Harry, que es el único que no tiene nadie de la empresa ni de los coches. Ni de nada de... Ustedes, tenéis un atraco. Nada de los Calahans tiene Harry. Sí, de los Calahans. Ya sabes, de los Calahans, sí. De los Calahans menos Harry. ¿Dónde están los demás Calahans? ¡Que salgan, que salgan! ¡Que salgan los demás Calahans! ¡No hay ni uno más! Brother, Kenneth. Dígame. Hay que hablarle a una minita de estas. Le voy a poner, le voy a poner, mira. Eh, es que la Kylie esta ya le escribí, ¿no? Chat, sí, mierda. Eh... ¿Y no te respondió? Me respondió, pero no... Mal, me respondió mal. La Kylie esta... Es que, claro, tiene un buen calibro la Kylie esta, tío. A mí me respondió, pero yo la dejé en visto. Eso es lo que a ellos les gusta, mal. Pero ¿qué te respondió? Me puso... A ver, ya te digo. Usé una de mis técnicas infalibles. Sí. Y me respondió. Eh... Oli. Luego otro mensaje. Bien, ¿y tú? Y un corazón. ¿Pero por qué te lo ponen así y no me responden bien? ¿Qué cojones pasa? Es que yo creo que ellas cuando ven el mensaje notan la labia, bro. ¿Pero qué labia? ¿Se ha hecho un copypaste de tu mensaje? ¿Qué me estás contando, retrasado? No, porque yo no le puse eso. Es que... Es que ellas sienten, dicen, ¡fuah! Es que yo no culeo porque no quiero. Si yo quisiera, ya hubiera culeado, maer. Mira, cómeme los huevos. Primer aviso. ¿Qué pasa, papa? ¿Qué pasa, chaval? Hombre, hola, qué mal. ¡Ese meleño! ¿Qué andas haciendo con esas porquerías de coches? Ayer tenía uno mejor. Es el que tengo, es el que tengo, papa. ¿Y el de ayer qué? El de ayer me lo dejaron. ¿Tú crees que te quie? Yo voy con esos coches, yo no tengo nada. A ver, Harry, me han dicho que estás ganando dineritos por ahí. ¿Ya me han comentado? Bueno, un poco, lo que se puede. Bueno, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido todo? Bien, ahí andamos. Haciendo cositas. ¿Cómo van las minitas? Hoy se te vence el plazo, eh. Muy bien, muy bien. Hoy se me vence el plazo, pero si ya te traje un ayer. Entonces, ayer lo viste. Ya, bueno, pero... A ver, sí que lo vi bastante avanzado, pero bueno, tampoco me ha dicho que es pareja tuya. Es que es mi pareja, es mi pareja la de ayer. Eso es otro nivel de gracia, güey. ¡Brother! ¿Por qué cojones solo me siguen rabos en Instagram, tío? ¡Me cago en la hostia! ¡El diablo! Bueno, bueno, bueno. Mira, solo me siguen, solo me siguen berenjenas, solo me siguen. La madre que me parió. ¿Por qué cojones solo me siguen berenjenas en Instagram, tío? ¡Me cago en la madre que me trajo, tío! Harry, eso es dar un paso para adelante y tres para atrás, te lo digo. La Kylie esta es una guagua, la voy a dejar de seguir. Ah, no, que no la sigo. No, no, pásame nada, pásame nada. ¿Qué dices? Followers a following esta. ¿Esto qué es? Un follow. A chupar la guarra. Hostia, amigo. ¿Son de aguantar así negociaciones duras? A ver, yo tengo un negocio bien duro, papá, ya sabes. Bueno. El diablo. El diablo. Haciendo tratos. Cuidando el imperio de la familia, como se sabe. ¿Quién soy yo? Voy aquí en el maletero. Para que voy a marcar el donde tengo que ir. Hostia, hay quien en el maletero, sí. Hostia, hay quien en el maletero. Hay un tío que no es pelo rubio en el maletero. Hijo, por favor. Sí. ¿Qué pasa? Nada, nada. No te estoy escuchando y creo que no tienes que comentar nada. Ojo, aunque no ven, corazón que no siente, se dice. Así decía tu madre cuando te parió. Tenemos música, cuénteme algo, así como para que no esté el ambiente tenso. Mira, papá, nos fuimos de fiesta un ratito. Uy, la policía, cuidado. Nos fuimos de fiesta un ratito ayer. Estuvimos haciendo cositas. Uf, hijo, uf. ¿Qué? Bueno, nada, nada, nada. Nada, 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 nada. No pasa nada. Vamos por aquí mejor. Vamos por un lugar más seguro. Ya. Bueno, entonces, ¿qué? Ayer conociste una minita, lo típico, ¿no? De la familia Callahan. A ver, papá. Yo tengo una duda. Sí, dime. Cada vez que hablas de la familia Callahan, ¿a quién te refieres? ¿La familia Callahan? Bueno, actualmente estás tú, bueno, estoy yo, tu abuelo y poco más, porque tu hijo tampoco lo hemos reconocido normalmente, digamos, en la familia. No sé, ¿por qué no dices yo y mi padre? ¿Por qué no dices, por ejemplo, eso? Cuando hablas de la familia Callahan. No, porque en la familia la familia se refiere al nombre, o sea, una cosa es hablar de la familia sangre y otra cosa es hablar de los negocios, nombres, ¿sabes, no? Yo qué sé, tú puedes tener una empresa familiar y no estar toda la familia metida ahí. Ya, ya, ya. Tú no estás, por ejemplo, ¿me entiendes? Tú eres hijo mío, bueno, hay una relación así para hijo. Papá, escúchame una cosa, ¿me puedes dejar un segundo aquí? Que tengo que hacer un pis. Ay, ¿sabes? Es que voy con un poquito de prisa ahí. Sí, ya, es que tengo que ir a hacer pis, poca, justamente ahora. Yo también, yo me estoy cagando. Bueno, para que estamos llegando. Uy, un peaje, para. ¿Tiene dinero resuelto por ahí? Eh, sí, supongo. Yo me estoy cagando, si puede parar, por favor, no le quiero cagar. No, no, usted no se cague acá, culo blando, que ya, eso yo... Entonces bájeme, por favor. Bueno, bueno, tranquilo. La Biribí también tiene buen... Botacacas, ¿eh, bro? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Joderla, Sophie esta, esta, esta! Esta, esta ojo, ¿eh? ¿Usted qué ha puesto aquí? Roncada Corporation presenta un evento sin igual donde podremos descubrir la Miss y Mister de los Santos. Donde conces... Pero, 17 del 8. ¿Qué día estamos hoy? El diablo. No voy a ir. Cuidado, hombre, motero. Kiara, la Kiara tiene muy buen... Le he puesto... Perdón, estaba pescando y se me coló un pez en tu chat. Ya que estoy aquí, ¿qué tal? Joder, la Biribí esta, madre mía. ¿Viste, viste? Veo... Vea si... Bumper que tiene, más. No, no, no. Tremendo botacaca tiene esta. ¡Hostia! Esta, en vez de diarrea, saca... el... chocolate con leche. ¿Qué es? ¡Hostia, hostia! ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasa? ¡Coíco! ¿Qué cojones? Hay un con tren policial. ¡Papá, no me jodas! Pero ¿por qué corre? Papá, no me jodas, que no me han pillado todavía la policía. Escúchame, que somos legales nosotros. ¿Qué cojones te lo haces? ¿Por qué frenas? No freno, estoy haciendo maniobras, hijo. ¿Maniobras de qué? ¡Maniobras para ser el más matronado del mundo! Escuchame, no, no, no. No, caballero. Bueno, tío, ya está. No, 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 tranquilo, tranquilo, Kiara. No pasa nada, no, no secuestraron. No se secuestraron, ¿no? Está ahí, está acá. ¡Oh! ¡No! ¡Qué haces, qué haces, qué haces! ¡Para! Madre de Dios. ¡Uy! ¡Arriba las manos! ¡Por Dios, que alguien me ayude! Por favor, estoy en el parecero. De rodillas. Caballero. Tengo claustrofobia. Mierda. Voy, voy, voy. Tengo claustrofobia, salga y póngase de rodillas. Voy, voy, por favor, no dispareis. Tiene el mentira, ¿cómo voy a salir? Por favor, no dispareis, eh. No dispare, no dispare. Estoy tranquilo, 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 ya. Vale, vale. Bueno, ¿qué tenemos aquí? ¡Qué maravilla! ¡Hijo de perra, tío! Caballero, yo… Bueno, no sé si sea el momento para declarar, pero yo estaba siendo secuestrado contra mi voluntad. Y yo también. ¿Cómo que estaban siendo secuestrados? Ay, no me lo puedo, que es el de la cárcel, tío. No puede ser, Nexo. ¿Y a este dónde lo llevaban? ¡Ah, no, es el abogado! ¡Es el abogado nuestro! ¿Qué me hace pasando? ¡Ay, es el abogado! ¿Aquí, aquí? ¿Qué hacía yo en el maletero? ¡Avocato! ¿Cómo que abogado? ¿Qué hacía yo en el maletero? ¡Que yo no lo sé! ¡A mí me han recogido! Señor abogado, ¿usted se encuentra bien? Sí, sí, me encuentro bien, sí. Pónganse contra el vehículo, venga. Pónganse contra el vehículo, sí, por favor. Tranquilo, tranquilo. Yo estoy contra el vehículo ya. Yo no llevo nada ilegal, no llevo ni un arma, no llevo nada. Yo tampoco. Joder, sí que llevo, tío. Llevo la ganzúa. Con mucho cuidado. Yo también llevo la ganzúa. Joder, no me esperaba a verlos ustedes por aquí. Vaya, a casualidad, ¿eh? ¿Y eso por qué? ¿A qué se refieren? Ah, no, porque tengo ahí una cajita con jeringuillas esperándoles. No, Nixus, que sí lo reconoció. No me lo puedo creer, bro. Me cago en... ¿Qué ha ocurrido aquí? Yo creo que lo que ha pasado ahora va directamente para el padre del año, la verdad, ¿eh? El hijo de perra. Sí, ¿quién era ese que ha salido corriendo? Mi padre. No me jodas, su padre lo ha dejado aquí tirado, en la culeta. Sí, así es. Sí, efectivamente. Me quiere mucho. La madre que me parió. Yo no sabía, en mi defensa, de decir que yo no sabía que había un tío detrás. Madre mía. Ah, no lo sabía. Hostia, pues gritaba, ¿eh? Gritaba, gritaba fuerte. Sí que perdimos el caso, pero tampoco era para meterme ahí dentro. ¡Pero si no ha gritado en ningún momento! ¡Se ha puesto a gritar ahora que ha venido la policía! ¡Qué barbaridad! Claro, cuando imagino que hemos volcado, pues me he despertado y he estado durmiendo. Bueno, no me lo puedo creer. Bueno, chat, ¿un risco que chat nos hacemos? Bueno, pues sí, un risco, porque ya... Un risco que chat. Bueno, yo te lo voy a decir, señor abogado, por mi parte que hizo usted. Monopoly, estamos en cuesta, chicos. No se podía hacer mucho más. ¿Un H, un H, te parece? Si es que con lo que había, joder, menudo cristo. A ver, vamos a ver, señor, ¿cómo lo han secuestrado a usted? ¿Qué ha pasado? Yo recuerdo ayer que me fui a tomar unas cervezas después de un día duro de trabajo y no recuerdo nada más. Me he despertado ahora ahí dentro. Bueno, esta conversación la vamos a mantener en la estación de Paletto. No hace falta ir. Yo creo que aquí se puede mantener perfectamente. No, no. Yo creo que mejor en la estación. Ahí estaremos más tranquilos. Le bajen una bandejita de comida y eso, y se relaja. Yo de esto no tengo ni fucking idea de lo que está pasando, amigos. Ya os lo digo ahora. Yo no tengo ni fucking idea, amigos. La verdad. Señor, señor, esto todo saldrá bien. Sí, sí. Saldrá bien para vosotros que vais a comer. Señoritas, señoritas. Vamos a hacer lo siguiente. En Federal hace la llamada, así que se encargue al al-Qaeda. Pero otra vez a Federal, no. Hombre, ya me dirás. Hombre, hombre. Hombre que no. Sí, ahí no puedo ayudarle, señor Kalajan. Claro, usted tiene que estar en Federal. Usted ha hecho el trámite. Mierda. Por haberte escapado. ¿Sabes? El verdadero es por haberte escapado. Dígale algo a usted. ¿Qué hacemos? Bueno, y ahora qué hacemos, pues… Es que literalmente ustedes han huido de su muerte. Es que es poético, incluso. Ya, la verdad que sí. Bueno, pero… No es más poético. Para reencontrarse después. Esto es maravilloso. Es maravilloso. Sí, sí, increíble. ¿No es más poético que nosotros, cada vez que respiramos, huimos unos segundos de la muerte? Es… Sí, sí. Cuanto más estamos aquí hablando, ustedes están alargando su vida literalmente. Cada vez que respiras, huyes durante cinco segundos de la muerte. Pero siempre estás… Cada segundo que pasa, te acercas más a la muerte. Siempre estás a diez segundos de morir. Es cierto. Y lo que no te mata te hace más fuerte. Joder, por eso se ha de círculo. Escúchame. Escúchame, Evans. O te engordas. Una noche conmigo estaría más fuerte, entonces, nena. O te engordaría. Sí, también. También, te engordaría. También puede ser. Le recomendaría que no se dirigiesen así a la gente, pero visto lo visto y cómo van a acabar ustedes hoy esta noche… Claro, no se preocupe, abogado, que ya está el papeleo hecho. Me imagino ya. Me gustaría revisar ese papeleo. Ah, sí, ahora abajo le hago una copia. Ah, muy bien. Pues nada, caballeros, ahora prepararé su traslado de nuevo a Wollingbrook. Bueno, los papeles de la solución supongo que estarán ya hechos. Habrá que hacer mucho más. Abogado, ¿usted necesita algo? No, no, no necesito nada. Estaba intentando recordar que hacía en el maletero. Y si ustedes… Y si ustedes… Bueno, ahora les mando una bandejita con comida, ¿vale? Para que coman un poquitotes de… Ahora sí que puedes sacar el móvil, que estoy desespaçado, ¿no? Ahora les mando un funcionario. Y lo tengo aquí. Claro, ahora sí. Pues nada, buen trabajo, compañeros. Antes de la silla eléctrica con Ed. Me has enviado a mí el retrasado. No, menos silla eléctrica, joder, que estamos en el siglo XXI. No lo acepto, no lo acepto. No, que ahora no la voy a aceptar, retrasado. Que tienen que cerrar la puerta. No han cerrado la puerta de la hacienda aquella. La otra. Permiso. Gracias por recordarlo. Aparta a Ken, aparta a Ken, aparta a Ken. Sí, ya le digo, son unos clientes excelentes. No, va a poner barramines. Sí, voy a maulis cuando quieren. No, la otra, tiene que cerrar la otra. Tú apártate, tú apártate. Ninguna tiene cerradura. Ahora con permiso. Sí, esa sí tiene cerradura. Todo listo, ¿no? Listo, Pablo. Niada, no acepta. Se le he mandado al poli sin querer, bro. Yo se lo estoy mandando a todas, a todo el mundo se lo envié. Bueno, vamos a sacar el móvil, que ya sí que podemos sacarlo y no nos lo han quitado. Yo voy a coger un vaso de agua. Ay, qué mierda. Hostia. Nada, nada. Yo, Jai, me envió una foto, el retrasado, del Igor, tío. Hola, señores, ¿qué tal? Hostia, tío, otra vez el tío este. Pues no muy bien, como puedes ver, amigo. Bueno, les traigo algo de comida para que se alegren un poco. Ya, ya veo, ya. Nos vamos a morir otra vez. Me han dicho que luego esta noche tienen un traslado a Bolimbrugues, ¿no es cierto? No. Sí. No, no. Mañana. Ah, no son ustedes. No, son otros. Los otros presos. Ah, son otros. De acuerdo. Sí. Vale, les paso la comida, ¿de acuerdo? Nada, si necesitan algo, me daré un toquecito. Vale, estaré en el despacho arriba. Me ha querido una voz. Vale, gracias. Venga, que vaya bien. Sí, sí. Adiós, hasta luego. No, porque... No, esperad. Abre la zonradura y pasa la comida. Con cuidado que no se abra del todo. Coge la comida. La puerta quedaría abierta. ¡Oh! La puerta quedaba abierta, brother. No te avances tanto, no te avances tanto. ¿Es tuyo? Se ha dejado la puerta abierta, el pedazo de retrasado, tío. Qué estúpido de mierda. La, 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 la... ¿Cuántos papeles tengo por aquí que recoger? What? What the fuck? Pero qué pedazo de imbécil, tío. Esto he hecho un cristo. Qué barbaridad. Por aquí, por aquí, por aquí. No, por aquí, por aquí, por aquí. Me cago en la puta. ¡Chico de perda! Pero ¿qué hacen aquí? ¡Ah, maldita sea! ¡Lo mato! ¡La puta madre más! ¡Qué dice, ayúdame! ¡Por Dios, por Dios! ¡Pégale! ¡Qué, flo, apártate, compiérdil! ¡Qué dito, qué dito, qué dito! ¡Basta, basta! ¡Quieto ahí! ¡Me cago en la puta! ¡Dame el arma! ¡Dame las armas! ¡Qué dito, qué dito! ¡Por Dios, basta! ¡Cállese! No voy a hacer nada, por Dios. Como grite o llame al resto de policías y muere, mal parido. ¿Pero qué cosa le está gritando? No haga código QRR. ¿Pero qué? ¿Código qué? Venga, síganos y nos abre la puerta de la salida. QRR, ¿qué es eso? ¿Eso qué es lo que escareas con el móvil? Bueno, cállese. Yo les abro, yo les abro. Venga, tira. Venga, ábrenos. Rápido, eh. Venga. ¡Ah, maldita sea! Vamos armados, vamos armados. Por favor, no me hagan daño. Camine, venga. Cuidadito que te estoy apuntando, eh, cabrón. Cuidadito, eh. No, por favor, no dispare. No dispare, por favor, no dispare. Cállese, cállese, cállese. Aguántalo, aguántalo. Kenneth, 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 venga, tengas. Quédese aquí. Ni de coña, abogadito, ni de coña. ¡Ni de coña! Ni de coña, bájate del coche. Pero es mi coche, mi coche. ¡Bájate del fucking coche! Sí, sí. Y te metes en el maletero. Dispáralo y nos vamos, Ken. Dispáralo y nos vamos. ¿Le disparo? Sí, sí. Yo le tengo que informar de lo de la herencia, señor. Madre mía, otro secuestro. Matamos a un policía. ¡No lo hemos matado, Kenneth! ¡Ken, no lo hemos matado, idiota! ¿Esa es Taser, esa escopeta? Dice, ya le... Ah, no, no le tale, verdad. Claro, es una escopeta de Taser. A ver, hijo de perra, escúchame bien lo que te voy a decir. Nos va a empezar a perseguir toda la poli ahora. ¡Bien! ¿Qué cojones quieres con la herencia? Pesao, que te he escuchado. Hostia, mierda. Bueno, me han mandado leerles la herencia. Simplemente les tengo que dar el... Ay, madre mía. Tranquilo, tranquilo. ¿Les tengo que leer el testamento? Shhh, cállate, cállate. Yo tengo que informarle de la herencia del señor Ramón Calaján. ¿Es usted el principal heredero? ¿Cómo? Ramón Calaján. Yo no me llamo Ramón. No, no. El hombre que ha muerto. ¡Ah, Ramón Calaján es el que ha muerto! ¿Y quién era? Sí, sí. Pues, hombre, y por lo que tengo entendido a su abuelo... Madre mía, madre mía. Perdón, perdón. A ver. El abuelo. Mi abuelo se ha muerto. Es usted hijo de Rubén Calaján, ¿verdad? Sí. Sí, sí, Ramón Calaján. Padre de Rubén Calaján. Es usted el principal heredero. ¡No jodas! ¡De toda la fortuna! Bueno, tengo los documentos, todo lo que le pertoca. Vale, espérate. No quiero tonterías, ¿eh? El movilito, quietecito el movilito. Saca la libreta S y me lees. Sí. Señor Henry Calaján le tocaría, según este documento, un piso en el centro de la ciudad, en la zona de Vinewood. Vale. Tengo aquí la dirección. Sí. Vale, bien. Bueno, varios coches también le han dejado en herencia. Un Bitterdux, un Sandking, Kuruma, Italy RSX, Roswell Valor, Infernus Classic, Prismo F y un Centorno. Bien, bien. Y luego, no entiendo muy bien, pero dice que un acceso a una isla privada. ¿Cómo? Una isla privada. Sí, sí, eso pone aquí. Oh. Ojo, para el hermano de leche no puso nada ahí. No, no, todo para el señor Henry Calaján. ¡Uy, chao! ¡Tópate esa, Keren! Tengo las llaves de los coches en el maletín, si quiere cogerlas. Ay, perdón. Ay, por Dios, por Dios, por Dios. Al final me implican con usted, eso me meten en problemas. ¡Astroniando, imbécil! Que se ha puesto a disparar sola, Kemplo. Se ha puesto a… No, 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 yo estoy secuestrado, yo no estoy implicado. No, 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 no. Estás por tu propia voluntad. No, eso es mentira. ¡Sí! Y punto. Te meto cuatro tiros. ¡Y te engañas! Y ahora mismo, te voy a grabar una nota de voz, que estás por tu propia voluntad. O te meto tres tiros. ¿Qué te parece? Venga. Pero usted no puede ser eso. ¡Cállate! ¡Sí puedo, sí puedo! Vas a decir, estoy a favor de que ustedes hagan todo lo que acaban de hacer. Punto. Dilo. En tres, dos, uno… ¡Ya! Estoy a favor de que ustedes hagan todo lo que están haciendo. ¡Con voz de menos miedo! ¡Acaban de poner voz de mucho miedo! Dilo bien, como que si es una conversación normal y no saben que lo estamos grabando. ¡Dilo! Pero ustedes saben que esto no va a servir en ningún tipo de juicio. Me importa una mierda. Le meto dos tiros. Estoy de acuerdo con todo lo que están haciendo. Bien. Perfecto, de acuerdo. ¿Qué más? Pues nada más. Simplemente, bueno, supongo que todo lo que hay dentro del apartamento, que ya no sé qué habrá. Y soy yo el completo heredero. ¿Y por qué no le ha dejado el dinero a mi padre y su hermano? A mí ya no lo sé. Yo leo el testamento que me han pasado en el bufete de abogados del señor Murphy. Espérate, espérate, espérate. Ahora entiendo todo. Por eso el hijo de perra me quería matar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El asqueroso de mierda! Qué cabrones, qué cabrones. Por eso me quería matar el hijo de perra. ¡Hala, claro, pa' que le quede a él la rata de verga! Tiene sentido, tiene sentido. Pero no me maten, por favor. ¡Cállate y deja de que no te maten ya! ¡Me tiras toda la polla ya! Es que nunca me lo habían secuestrado, no sé cómo acabar. Pues hoy dos veces, pues listo. Bien, venga. Un premio doble. A ver, si yo me muero, tú que sabes de cosas de abogados, quedaría la herencia para él, entonces. Porque es el único sucesor, ¿no? Sí, bueno. En principio, sí. Bueno, tendría que procesarlo mediante un juicio. Tendrían que ponerles una demanda para alegar que todo lo que ha dejado en herencia le pertocaría a él. Sería un proceso complicado. ¿Y dónde está la money? No lo sé, yo solo le leo lo que me han dado. Quizá en el apartamento tenga dinero, no lo sé. Me van a quitar la licencia de abogacía, con lo que me costó la carrera. ¡Deje de llorar! Porque si no, le vamos a quitar a nosotros por la vida. No, no, no digo nada más. Escúcheme, así, no es que nosotros lo sepamos, pero como usted sabe más de estas cosas, ¿qué deberíamos de hacer ahorita nosotros? Nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer. Pero tú, queremos saber si eres buen abogado o no, entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer según tú? Pero ya sabemos lo que es. Exactamente, nosotros lo sabemos perfectamente. Queremos saber si lo queremos dejar contratado. La parte lógica ahí de buena persona sería entregarse a la policía para los crímenes cometidos. Mira, acaba de atropellar un perro. ¿Me ha visto cara de buena persona? Venga, sigue. No, no, ya, ya. Y la otra opción que les queda es huir hasta que les pille. Me gusta esa. Tomo su consejo, gran consejo, abogado. Gracias. Bueno, ¿cuándo me van a dar toda esta movida? Hombre, primero tiene que usted firmar conforme ha recibido el testamento. Si no firma nada, no le puedo entregar yo nada. Pásame eso, que lo firmo. Sí, claro. Lo firmo aquí, mientras conduzco. Yo agarro el volante, Harry. Ah. Vale. Ahí tiene, ahí tiene. Segundo momento de maletín, junto al boli, y lo pasa. Agarra el volante mientras Harry firma. Tiene, cuidado. Tiene, cuidado, que nos tapamos. Tiene, Tiene, Tiene. Tranquilo, tranquilo. Agarra bien el volante. Tiene. Lo estoy agarrando bien. Lo estoy agarrando bien. Cuidado, cuide, cuide, cuidado. Que ese no es el volante. Ese no es el freno de mano. ¡Tiene! ¡Ese no es el freno de mano! ¡Basta! Me está haciendo cosquillas para que lo mueva mal. Perfecto, perfecto. Pues ya. Ya me pueden dejar a mí. Yo ya he acabado mi función como abogado. Vale. Bien hecho. Simplemente, si quieres, les digo la dirección del apartamento y ya. Sí. Dime la dirección. Ponmela ahí en el GPS. Sí, sí, claro. Mira, Harry. Pensando bien, te quedas tú con Kylie, bro. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Te la cedo, te la cedo. ¿Qué ha pasado? No, 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 te la cedo, te la cedo. Es que soy muy buen hermano de leche. Yo lo ayudo a supportear, pero usted ayuda a lo supportear. Kenneth, Kenneth, Kenneth. ¿Qué? ¿Pero qué? Dígame qué cojones ha pasado. Para que de repente a Kylie no le interese. Sí me interesa. Tiene buen bota caca, la verdad, pero no sé. Creo que mi futuro es Bella. Kenneth, dígame qué cojones ha hecho. Es muy linda, Bella. Nada, yo no hice nada. Tiene rabo. ¿Por qué crees? ¿Qué no? Escúchame, porque yo sea buena gente contigo, significa que ya pasó algo. No, yo te la quiero ceder, ya está. La va arrastrando, ¿verdad? Es eso, hijo de perra. Que no. A ver, me voy a meter el perfil de Kylie. ¿Cómo ese culo va a tener rabo, bro? No lo sé, cosas peores he visto, la verdad. Imposible. Bueno, voy a hacer una llamada. Es que está muy potente. MJ Stier 2, sí, tío. No debías tocar esta muchacha. Sí. Hola, ¿qué tal, preciosa? Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo de bien? Pues bien, ya estoy trabajando en mi nuevo trabajo. Ah, ¿sí? Aunque no me gusta mucho la ropita, pero bueno, al menos soy especial. Que eres el sol de la ciudad, ¿no, nena? Pues la verdad que voy a hacer el show de la ciudad, sí. Se podría decir. ¿Por qué eres la que ilumina toda esta ciudad con esos ojos azules, clarito? Sí, aunque la gente no se va a fijar en mis ojos exactamente. Claro, porque se fijan más en esos... La personalidad, la personalidad. ¿Quieres venir a ver mi trabajo? ¿De qué es? ¿De qué es? Soy mecánica. No me jodas. ¿En qué mecánico? Sí. En el EAS Custom. O sea, en el mío. No, no es el tuyo. Es el EAS Custom. Eres stripper, ¿no me lo quieres decir? Soy lavacoches. Lago los coches en el EAS Custom. ¿De esas que lavas los coches con las tetas? No, eso no. Yo lavo los coches, voy bien vestida, pero no restrigo las tetas a nadie. Yo simplemente lavo. Pero sí que pues llamo la atención. Que no restriego nada. Yo solo limpio los coches. Pero bueno. ¿Tienes lavado personal? Para llamar a la gente. A ver, voy a hacer más limpiezas, pero no es lo mío, ¿sabes? Ya, ya veo ya. ¿Y haces interiores también del coche? ¿El lavado del coche interior? Dígale entonces que sí. Sí, claro. Yo limpio todos los coches por dentro y por fuera. ¿Y el freno de mano también? Sí, me encanta. ¿Por qué? Dios santo. Dios santo. No, para saber, porque digo, mi coche está muy sucio y necesito que alguien le saque brillo. ¿Sabes que los coches se parecen a los dueños, no? Pues no, la verdad que lo hice con los perros. Pero es que con los coches también, ¿eh? Y yo tengo un caballo de mascota. ¿Pero no tenías a Pepe o cómo se llame ese perro? Sí, pero se ha muerto ya. ¿Qué? ¿Cuándo? Pues ya yo me dijiste que lo tenías. Sí, pero en verdad estaba muerto porque no se movía. Le atropelló un coche. O sea, ¿qué ha pasado? Pero si me dijiste que me lo ibas a presentar, me estás mintiendo ya. A ver, bueno, olvídate de eso. A ver. Es Customs. Sí. Yo tengo un coche que mejorar. Si me lo haces gratis, voy. A ver. Es que gratis no puedo. ¿Sabes? A ver, poder puedes. Las cosas como son. Es que no puedo. Es que no puedo. Yo te limpio el coche gratis si quieres. ¡Ey! ¿Quién es ese? ¿Y por qué me tienes en altavoz? Porque es mi hermano de leche. Claro, nosotros sabemos todos uno del otro. Sí, hola, un placer. Hola, Kenneth. Un placer, ¿ya me conoces? Kenneth sabe todo lo que yo hago. Y yo sé todo lo que hace él. Somos hermanos de leche. MJ. Si quieres… Vale, yo te limpio el coche. Bueno. Si me lo traes todo limpio. Ahora en un rato. Ya hablamos. En un rato. Sí, ponte el tanga de combate. Ya lo tengo puesto. A ver, perfecto. Venga. Nos vemos ahora. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, MJ. Májate. Uy, la brother. Un kuruma blindado. Hola, brother. Hola. Brother, mira qué guapo. Hola, hola. No. No me lo puedo creer. El kuruma blindado, mae. Esto sí está god, eh. Hostia, mira. No me jodas qué es esa, tío. La MJ. Como sea esa, bro. Pero qué… Adiós, adiós. Buenas tardes, eh. Como sea la… El diablo, cabrón. Brother, pero es qué cojones. No, no. Esto merita foto y video, bro. Me voy a bajar a ver si es ella. ¿Nos bajamos? Es ella, coño. Todo lo que es ella. No, bro. Como sea. Es ella, es ella, es ella, bro. Sí, es 100%. Mierda, mierda. Está viniendo. Me ha visto sacarle el móvil. Sí, es ella. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Ya veo que lo del tanga te lo has tomado literal, lo del tanga de combate. Sí, pero solo de día. Por la noche me cambio. Me pongo uniforme. Claro, te pones el de Zebra, el de día y por la noche, ¿no? No, 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 no. Menos mal, menos mal. ¿Qué dices? Digo, por el día el de combate, por la noche el de la trinchera, ¿no? Que no, que no. Que por la noche, como hace frío, me tapo más. No, por la noche va sin nada, yo creo. ¡Ay! Te pones... ¡Kenneth, ¿por qué me hablas por mí? ¿Por qué hablas por mí? Kenneth, ¿por qué? A ver, bro, le está moviendo el culo a siete hombres ahí. Bueno, da igual, da igual. ¿Cuánto te pagan en este trabajo? Una puta mierda. Estoy de prácticas. Pues... Pues... ¿Y qué haces aquí, entonces? Enseñando las nalgas a un cualquiera. ¿Cuánto pagan por el lavado? Una pregunta, una pregunta. ¿Eres tóxico? No, estoy haciendo una serie de preguntas. No, solo quiero saberlo, ¿sí o no? Sí. Me he visto. ¿Quieres que me he visto? No, pero me refiero... ¿No quieres que me he vista? Espérate. No me trajiverses. A ver. Digo... Es que te pagan una mierda. ¿Y tienes que estar bailándole a tíos... ¿A babosos? No, pero yo no restriego... Escúchame, lo que te he dicho por teléfono. Ni restriego tetas, ni culo, ni nada. Yo limpio, sin más. Y yo aviso a mi jefe. Dice, vale, pero ¿quieres conectar algún bikini? Y va a traer. Y yo, mira, es la apertura. Yo por la apertura, sí. Pero en el momento que yo ya vaya mejor... Yo soy aquí multiservice. Yo no, no. Yo no tengo ningún negocio ni nada por el estilo. Ni trabajo que te pueda ofrecer. Hostia, me ha crasheado esto, brother. Hostia, me está llamando la MJ. Venga, venga, venga. Venga para acá. MJ, ¿qué tal? Perdona, creo que estábamos hablando y te has expirado. No, no. Bueno, me ha dado un quiebro cerebral de esos. Ah, sí, ¿y dónde estás? Estoy en mi taller. O sea, donde trabajo yo, vamos. Sí. Entonces sí que te has expirado. Sí, me he expirado. No quería seguir la conversación. Es que no sabía si ibas a volver, la verdad. Yo nunca dejo una conversación a medias. Ya, bueno, podemos seguirla aquí. MJ. Ah. No sé, MJ. La verdad. Tengo muchas dudas y muchos pensamientos. Ahora mismo. No sé qué pensar, MJ. Tengo que consultarlo con mi almohada, porque yo soy un hombre casto y puro. ¿Sabes? Sí. No, a ver, pues ya está. Simplemente era para decirte que, en fin. No, dime, dime. No, que me estás siguiendo una puta moto. Un momento. Que me seguía un pavo. Ya está. Que era que me interesó cómo era de directo, pero... Bueno, si las cosas no quedan claro de un primer momento, es normal que luego se jodan las cosas. Es que, no sé. Yo no pensaba que trabajabas de este tipo de cosas, ¿sabes? Yo soy un poco celoso. Es que... Bueno, yo soy muy celosa. Yo soy muy celosa también. ¿Y qué opinarías de que estuviese enseñándole mi pepinillo de mar a otras mujeres? Tú y yo, que yo sepa, no tenemos nada. Pepinote, pepinote. Pepinote, pepinote. Como si es pepinón. Cachalote. Me da igual. Cachalote de mar. Como tú quieras llamarlo. Me da igual. Yo te dejaría la cosa bien clara en el primer momento. En el momento que yo te vea a ti sin camiseta, delante de una tía, te la lío. Pero claro, para eso hay que hacer algo. Si tú de ver... Solo me gustó que fues directo, la cosa es conocernos. Es que si nos estamos conociendo, tampoco me veo bien que le estés enseñando el ojete abierto a un tío por cuatro pavos, para limpiarle el coche que ha pagado cuatro pavos. Donde yo era un compañero mío. Más sabiendo que íbamos. Claro. Y más sabiendo que iba para allí. Ah, bueno. Si queréis lo hago a escondidas vuestras. ¿Queréis que os mienta la cara? ¿O que sea sincera? No. Pero no lo veo. No sé. Es que es raro. Porque si yo te hubiese conocido sabiendo que movías el culo delante de la peña, te hubiese dicho, bueno, lo acepto o no. Porque ya sabía la variación. Pero estoy conociendo que no tenías trabajo. Y de repente ahora me dices, sí, es que ahora voy a mover el tanga delante de cuatro pavosos. Pues no me mola. Pues muy trabajando no te veo. Pues... Ah, estás aquí. Veo que te has cambiado. El diablo. Sí, claro. Te has puesto un poquito más de ropa. Sí, claro. No voy a ir en tanga por la calle tampoco. Bueno, no sé. No, es que ya uno se espera cualquier cosa. Estaba haciendo marketing. Ese local es nuevo de hoy. Estoy intentando ayudarlos. A ver, es como si yo te digo... Nadie me toca. Es como si yo te digo, mira, mi torre Eiffel la voy a mostrar, esa gachis, porque tengo que hacer marketing de una tienda de cachalotes marinos. No sé. No te haría gracia, ¿verdad? No. Claro. Pero tú y yo nos... O sea, tú y yo quedamos ayer de que nos centraríamos... nos centraríamos en conocernos sí o sí tú y yo solos. Bueno, no sé. Te llevé a mi casa, te presenté a mi fucking padre. Sí, bueno, vinieron todos. Y al hijo. Y al mi fucking hijo, ¿qué más quieres que te presente la abuela? ¿Para que veas que esto va en serio o qué? La desentierro. La desentierro. Saco el cadáver putrificado. Mira, está mi abuela, Herminia. Te la presento. Dos besos, mua, mua. Claro, y ahora he visto que tu conejo lo ha visto todo el mundo. Prácticamente. No lo ha visto porque lleva un puto tanga y es un culote encima. Bueno. Se transparenta la huella de camello. ¿Qué hablas? Con esa huella... ¿Qué hablas contando? Con menos huella... Puede ser un poco más tranquilo. Con menos huella los rastradores han encontrado a camellos. Tienes que pensar en cómo me puedes sentar. Yo estoy a punto de llamar a Cuidado Animal, porque pensé que se veía que para un camello algún se lo oí. Ok. No, es que MJ... Puedes seguir pensando así, ¿vale? No, escúchame. Me quedo sin trabajo y sigo siendo la misma de siempre. ¿Vale? Ya, lo sé que eres la misma de siempre. MJ, no te hagas a la dolida que el dolido soy yo. No me la cambies. Que esta me la sé. Esta me la sé. No te la cambio. Esta y los dos contra mí. ¿Qué pasa? Que no sabes hablar sin tu hermano al lado. Pero me retiro, los dejo solo. No tiene ese. ¿Usted puede campeón? ¿Usted puede campeón? MJ, yo me he visto chocado. ¿Sabes? Porque llego ahí y veo tu pezuña de camello y todo el mundo mirando. Tres tíos mirando ahí embobados. Sacando la baba. ¿Qué quieres que piense? No me mola eso. Pero si es que no estaban ni mirando. Si estaban diciendo que no les interesaba a ninguno de esos. Y uno ha dicho... Y uno ha dicho, hombre, a la MJ... le vienen a buscar muchos tíos. Bueno, a mí me da igual compartir. He oído eso. ¿Qué dices? No ha dicho nadie eso porque es la primera vez que voy a ese sitio. Pues lo ha dicho el page ese. No sea. Ah, ¿y tú vas a creer al que compite contra ti? De hecho, lo primero que me ha dicho es... No sé si ha sido el page. ¿Qué tal yo? ¿Qué estás sacando el flash que hace el gilipollas? ¿Se lo explicas o se lo voy a explicar yo? Espera. ¡KEDERN! ¡Apaga el móvil, estúpido! Perdona, perdona, MJ. Es que he retrasado. Se cayó de la cuna cinco veces. Sí, igual que tu hijo, ¿no? Joder, de aquí todo el mundo se cae de la cuna. No sé qué os pasa. Es que usamos la misma cuna, todos los que alajan. Porque de todos los tíos que he conocido y de todos los que me han dicho que me podía liar con X persona o tal, desde que me ha pasado esto, solo me he centrado bien un poquito, aunque sea por 10 minutos, en ti. Y los 10 minutos que me centré es cuando tú te estabas, según tú, siendo sincero. Intenté creerte y demás. ¿Qué te dije yo en tu casa? Que me costaba creerte. Y la verdad, por tu forma de hablar, no te creo. No confío, pero quiero creerte. Ya, pero una cosa es no confiar en mí y otra cosa es estarle enseñando el booty a todos los tíos del viaje. Hostia, con el booty de los putos cojones. ¡Es que me ha chocado! ¡Me ha chocado! Cuando te he dicho trae el tanga de combate y me ha dicho y ya lo llevo, pensaba que era ficticio, no que era literal. Cuando he visto tu ojete ahí moviéndose y tres tíos mirando hacia arriba, ¿qué quieres que piense, nena? ¿Qué me dijo Hai? Que fuera cuida conmigo, que no sé qué, porque él conoció a la otra. La otra te diría ¿Me perdonas? ¿Sabes qué me dijo Hai? Sí. ¿Sabes qué me dijo Hai de ti? Que eras una guarra, me dijo. Pues si no me sorprendes, y a mí me ha dicho de todo. Si a mí me la suda lo que piense el chino ese. Vale, te he dicho que ya está, que a partir de ahí ya se acabó eso. ¿Tú sabes cuánto hace que no cambio por un tío? Pero es que igualmente me sentía incómoda, ¿vale? De hecho se lo he dicho a mi jefe y si lo puedes preguntar a mi jefe que no es por eso, sino que estoy incómoda. Está como muy intentando conquistarme, ¿eh? Lo que he hecho hoy, se lo he dicho yo a ellos, que era solo hoy y era solo por el tema del local. Por el marketing, para llamar a los clientes porque ya era la inauguración. Ya está. Voz de mentira, madre. ¿Me perdonas? ¿Sí o no? En el momento que digas que sí. Voz de mentira. Vale, bien, olvidas esto. En el momento que digas que no, ya me llamarás. Vale, lo voy a pensar. Tengo que pensarlo un poco. ¡Tu puta madre, Harry! ¡Hostias! ¿Cómo que yo lo pensaré? Pero que no puedo tomar una decisión así en frío. Y no me digas tu puta madre, cabrona. Perdón, es que me caliento, tío. Es que... Lo siento, tío, ya está. Lo siento, tío. Ya está, perdón. Jai, luego hablamos. Hola, Harry. Hola, ¿qué tal? Espérame. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Es a la Kylie? Se estaba cambiando de lope y todo, se está poniendo... Cuidado. Esta es la Vela, Nexus. Escucha una cosa. ¿Qué tal, Vela? ¿Cómo estás? Buenas. Hola, Vela, ¿qué tal? Es importante. Sí, dime, Jaime. Es importante, ¿vale? Sí. La chica esta está pensándose estar laiada porque no sabe si seguir enloncada, que es como un... un sitio de eventos y eso. Ajá. No sabe si dejarle el trabajo. Entonces, hay que atacar por ahí, ¿vale? Hostia, tremendo gente. ¿Qué tal, Kylo? ¿Cómo estás? Hola. No, no. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sube. Y es elegante. Suban, suban. ¿Por qué me recogen una dimensina? ¿Qué es esto? ¿Hollywood o qué? ¿Has visto? Es que estábamos haciendo unas cositas y bueno. No me lo puedo estar creyendo en eso. Bueno, Kylie, te presento a mi amigo Javi. Hola. ¿Qué tal, Kylie? ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí estamos. Un poco hartas de la vida, pero sí, se puede. Sí, la verdad que la vida... No te lleva por caminos inescrutable, es verdad. Nunca se sabe... Es como... La vida es como un kit de sorpresa. Nunca se sabe qué hay dentro. ¿Y qué tal cómo te va por la ciudad, Kylie? Bien, aquí vamos. He visto que eres muy famosa por el Instagram. Digo, el Instapik. Sí, que tal eso, que tal eso, Javi, que tal eso. Me he visto un poco aburrido, sinceramente. Recibo últimamente demasiado hate. Y eso me está... ¿Demasiado qué? Demasiado hate. ¿Por qué? ¿Por qué tanto hate? Ah, pues las fotos que subo, básicamente. Y por las otras que tienen el verificado, yo tengo más seguidores que ellas, básicamente. Ah, ¿por qué tienen envidia? Porque tú estás verificada y tienes más seguidores. No, yo no estoy verificada, porque los de Instapik me dijeron que por el tipo de fotos que subo, no tengo permitido el verificado. Ah, ¿no te la verifican? Qué hijos de perra. No saben del verdadero arte, del cuerpo humano. ¡Que retiga algo! ¡No! ¿Cómo? Yo… Me curro bastante las fotos. No parezca paso ocho horas en el estudio. Tomándome esta foto. ¿Ah, sí? Ocho horas haciéndote fotos. ¿Y no te cansas? Pues… Pues Harry fotógrafo, ¿eh? No, ya lo dejé hace tiempo. Lo de fotografía. Sí, no, no, no. Hazle unas fotos, hazle unas fotos. Yo, por supuesto, yo se lo hago a ella gratis. Por supuesto. Venga, hacemos unas fotillos, coño, que te vea, que es bueno. Si quiere, la sube, si no, no. Claro, eso es, eso es. No la pasamos ahora. Hay que buscar… Lo que pasa es que hay que buscar un sitio bonito, ¿sabes? Un sitio guapo, un sitio bonito. Claro, un sitio muy bonito. Hay un sitio por aquí bastante bonito. Vamos a ir para allá. O sea, no sé si a la altura de Kili. Y usted, Kylie, ¿tiene pareja? No. Mmm. Me dejaron hace dos meses ya. Uf, qué duro, qué duro. Ah, pues ya tienen cosas en común con Harry, él también lo dejaron. Bueno, yo estoy conociendo a una persona ahora mismo que… ¡Ay, me hizo que...! ¿Y por qué te dejaron? ¿Qué te pasó, Kili? ¡Sí! ¿Pero qué dices eso? ¿Tú estás soltero? Sí, estás soltero. Es que él es tímido. Estoy conociendo a MJ. Es que no le gusta… Tiene miedo al hechazo, ¿sabes? ¡Ay! ¡Ay, joder! Tiene miedo al… ¿Están bien ahí delante? Sí, sí. Tiene miedo al éxito, ¿sabes? Este hijo de perra asqueroso de mierda. Es la policía con un Lamborghini. ¿Cómo son los policías? Eh… ¿Y cuántos años tienes, Kylie? 23. 23. Ah, qué jovencita. Estás en la flor de la vida. Yo tengo 52. Claro, yo soy un poquito mayor ya. Aunque me conserve bien, como un jovenzuelo. Claro, porque parece que me conserve… Yo me conservo muy bien, porque tomo mucho colágeno. Mira, Kylie, yo te voy a ser sincero. Sinceramente, Harry, desde que te vio… ¿Qué influy? ¿Qué influy? ¿Qué influy? Dijo que eras la mujer más linda que habéis visto en toda la ciudad. ¿Cómo? Sí. Yo no creo eso. Bueno, eso es lo que él cree. Él, de hecho, vino de negro para hacer el yin en yang contigo. Qué bonito. No, porque no sabía cómo iba a ser vestida. Siento casualidad, simplemente. Mira, estás loca. Qué bonito. Y Daliva también. Se la va a comer entero, man. ¿Qué problema? ¿Tú crees que tú la tenías hermana derecha? Sí, lleva varios días hablando de Harry. Y hoy te he conocido y yo es que se lo tengo que presentar, porque está muy insistente contigo. ¿Sabes? ¿Qué hijo de Ilihai es un hijo de perra también? La primera vez que me he pasado. No, 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 pero sí. ¿Qué decías, Javi? ¿Qué decías de ella? No, que es una mujer muy bella. Dije. Eso es. Disculpe por mi obscenidad, tal vez lo que voy a decir, pero dijo que tenías el mejor culo de toda la ciudad. No se ríe. No te lian, es cierto, ha dicho eso. ¿Qué flow? De hecho, es que ellos se han peleado y todo, pero ahora, pues, Kenneth ha decidido dejársela a su mejor amigo. ¿Qué? Peleaban por ti. Hijo de perra, ahora entiendo lo que me dijiste. Ahora entiendo lo que me dijiste en las tiendas de cambio. Yo no sabía nada de esto. Hijo de perra. Yo no sabía nada de esto. Mira, mira cómo te posa. ¿Cómo posa? Es modelo, ¿eh? Cómo se nota que es modelo. Cómo se nota. Tiene experiencia. Cómo se nota. Simple y se nota. Cómo sabes posar. Kale, muy bien, ¿eh? Mira para la izquierda. La clava, la clava. Joder, el sur. A ver, aléjese un poquito. Qué sincrito aquí. Un poquito pa'lante. Ojo que lo estoy pensando un poco, ¿eh? Me lo estoy pensando un poquito, ¿eh? Es que escucha, hay veces que la bolsa está muy bien. Me lo estoy pensando un poquito, ¿eh? Ese culo MJ no lo tiene. No, la verdad que no. No, pero ya él es un hombre enamorado, Jai. Qué bonitas fotos. Te las voy a mandar, mira, para que veas. El tuc artístico que tengo. Qué bonitos ojos tiene. Increíble, increíble. Quiero… ¿Tú trabajabas en un mecánico o algo, no? No. No, en Loncada. Mmm. Que por cierto, estabas un poco jodida, ¿no? ¿Qué les hablas de ellos? Yo nada más digo una cosa. ¿Sí o no, chat? A ver, tú vas a final, pero… Mike con agua. Joder, Vela, ni tú, ¿eh? Sí o no. Chat, ¿sí o no, chat? Sí o no. No andéis de exquisitos ahora. ¿Cómo? ¡Ay! 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 ¡Ajajajaja! ¡No, bravo! ¡Se te escucha en el juego! ¡No, Nexus! ¡Se te escucha en el juego! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Nexus, yo me voy a desconectar! ¡Me voy a desconectar! ¡Me voy a desconectar, bro! ¡Ay, bro! ¡Nexus, me voy a desconectar, mae! ¡No me lo puedo estar creyendo, mae! ¡No me lo puedo estar creyendo! ¡No me lo puedo creer, mae! ¡Se te escucha en el juego retrasado! ¡Brother! ¡Está bugueadísimo este juego de mierda! ¡Se te escucha en el juego! ¡Sí o no, chat! ¡No me lo puedo creer! ¡Está bugueadísimo el micrófono de este juego, hermano! ¡Está bugueadísimo! ¿Por qué se buguea tanto esta mierda? ¿Por qué se buguea tanto esta mierda, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se buguea fucking tanto, tío? Tranquilo, mae, yo tanqueo. Voy a decir que lo dije yo. Yo tanqueo, yo tanqueo. Yo tanqueo, yo tanqueo, yo tanqueo. Yo lo dije yo. ¡No me lo dije yo!